¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos heridos! ¡Quieres terrorismo! ¡Estamos heridos! ¡Quieres heridos! ¡Mirando movidas! ¡Estamos heridos! ¡El pobre está muriendo! ¡Empiezo en el gobierno! ¡Mirando los derechos! ¡Quieres terrorismo! ¡Contra el terrorismo! ¡Quieres terrorismo! ¡Estamos heridos! ¡Quieres terrorismo! Apoiemos al pueblo Poco a poco Se van todos los tontos Se acaban de fiestas Olamos más nucleares Con la tierra Toda esta mierda No, no ¡Llegas el respeto! 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 CC por Antarctica Films Argentina